Buenos días, mi amor, Bill Rogers. Me gusta ver contigo hoy. Acabo de tener una clase con mi tutor ahora y ella es una profesora buena, pero ahora quieres hablar sobre ocurrencias más difíciles. Hoy quieres saber por qué el guerra de Vietnam y Estados Unidos empezar. Y también como la guerra de Vietnam está similar al conflicto en Ucrania. Dice, se dice, se dijo que Estados Unidos en Vietnam estaba un proxy con USSR por ruso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!